Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Gracias por haberle dado clic en esta ocasión. Espero que estén bien, que se encuentren muy bien. Y me gustaría traerle dos ideas muy económicas para decorar el comedor con girasoles, con ese diseño. El primer estilo que les voy a estar mostrando va a ser un estilo un poco farm. Así es de que vamos a comenzar. Pónganse cómodas y comencemos. Y bueno chicas, ya tengo acá la mesa bien limpiecita. Estuve separando un poquito las sillas para mostrarles lo que voy a estar colocando. Voy a estar reutilizando algunos elementos, como lo es este caminito. Este caminito tiene este detalle en yute acá al final, lo cual lo hace un estilo farm. Y lo vamos a colocar donde es el largo de la mesa. Tiene un diseño de calabazas muy bonito, el cual les voy a acercar después para que lo puedan ver más en detalle. Y este sería el caminito que voy a utilizar en esta ocasión. Y como centro de mesa voy a estar usando este tapetito también en yute, el cual voy a colocar en centro como simulando una bandeja. Y ahora voy a estar colocando los sets de platos. Estos son de la tienda del dólar. Son bastante económicos, por eso les decía de que esta decoración es muy sencilla. Estos son mis platos de uso diario. Y estos platitos que dice Dulce Hogar, los vamos a colocar acá también son de la tienda del dólar. Y sale muy económica hacer esta decoración. Ahora vamos a colocar en los diferentes puestos. Lo vamos a hacer para cuatro personas. Ya que aquí en mi casa somos cuatro. Estas servilletas blancas yo ya las tenía. Y de un conito de papel toalla estuve recortando estos tubitos para poder crear lo que es el anillo de la servilleta. Y lo vamos a colocar por el medio. Y de un ramito de calabacitas, también de la tienda del dólar, le estuve cortando. Y solo se lo vamos a colocar acá. Así. Y eso sería todo para darle ese toquecito de color a lo que es esta decoración. Acá ya tengo los otros arregladitos. Como centro de mesa, para seguir combinando los colores, tengo este base que es de la tienda de segunda mano, que yo lo estuve comprando por $5.99, chicas. Pero era de la tienda de Marshalls y costaba $29.99. Es un buen ahorro que uno se hace. Y lo vamos a colocar en medio. Ahí voy a estar colocando esta velita en forma de calabacita, que es de años anteriores. Ya la prendí. Y estos portavasos que tengo, que no pueden faltar acá en esta área. Y eso sería todo para esta decoración. Ahora sí regresamos las sillas a su lugar y les muestro. ¡Gracias! 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 Para la idea 2, si eres muy amante a los girasoles, esta idea te va a encantar. Y vamos a colocar este caminito de mesa, que les mostré en los videos de compras que realicé en Timu. Y este caminito es un poco más angosto que el otro. Como bandeja, voy a utilizar este cuadro en vidrio, que lo compré en Hobby Lobby. Disculpen que se refleja el aro de luz ahí. Y tiene acá diseño de calabaza. Vea en el centro esta base de cristal con unos girasoles. Le voy a estar colocando siempre la calabacita y los portavasos en la parte de atrás. Para la vajilla utilizaría estos platos, que los tengo ya de hace bastante, son platos de carga y estos platos de la tienda de El Dólar 3, también son de año anterior. Para notar, no estoy usando mantejas individuales, simplemente estoy poniendo los platos de carga con el plato principal. No estoy colocando tampoco platos pequeños para ensalada o postre. Y esta decoración es bastante económica, como les digo. Acá tengo estos anillos que son de Hobby Lobby. Son del año pasado, no los llegué a utilizar. Los compré cuando ya estaban en descuento. Y me salieron como en 50 centavos. Y voy a estar usando estas servilletas de hojitas que también tengo de años anteriores. Y simplemente vamos a agarrar del centro la servilleta. Y lo vamos a pasar por los anillos. Si lo deseas un poco más formal, puedes agregar unos pequeños vasos. Para darle ese toque más formal a la mesa. Y vean qué chula va quedando la mesa. Así, con el diseño de girasoles. Y como agregamos estos pequeños vasos. Vamos a agregar esta jarra con diseño de hojas. Con un delicioso jugo acá en medio de lo que es esta mesa. Y así quedaría ya un poco más formal a la mesa con la jarra de jugo y los pequeños vasitos listos para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!